hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos una vez más a su canal de filósofo 777 definitivamente este personaje no se cansa de ser descarado si descarado un tipo que hace varios años salió en un audio atacando a diosdado cabello por sus empresas de maletín que se hizo enemigo de diosdado más que habló que si lo hacía molestar él era capaz de neutralizar lo que tenía las herramientas que tenía el equipo y tuvo que irse del país por varios meses aislarse en cuba porque si no se aislaba en cuba diosdado lo pasaba para el otro lado entonces duró varios meses allá escondido hablando de la de la corrupción en la que había caído diosdado habló también inclusive de tania díaz del grupo de los enanos que a los que pertenece tania díaz y a los que pertenece la gente de venezolana televisión que son una cuerda de choros que se robaron unos reales que no habían terminado de montarse en la venezolana televisión y ya se habían volado todo lo que era el presupuesto en fin eso dijo mario silva en aquel entonces hoy en día siendo diputado de la asamblea nacional mario silva metió las manos en el fuego nada más y nada menos que por el corrupto número uno de venezuela por alex saab el empresario colombiano testaferro de nicolás maduro y aseguró que alex saab tan sólo era una simple víctima de la campaña del fascismo de los estados unidos y del fascismo de la oposición venezolana como les parece una serie de hilos de mensajes publicados en twitter muestran cómo él lo defiende lo comenzó con esta pregunta por qué mantener preso ilegalmente alex saab en cabo verde y por qué no se procede contra rafael ramírez en italia ante ello respondió que la supuesta campaña de los medios y de las redes en mano del fascismo criminal de miami ha sido brutal la respuesta es simple alex saab rompió con el criminal bloqueo expresó silva para luego decir que el colombiano cumplía con una misión humanitaria el día que fue detenido el 12 de junio del 2020 saab fue bajado de la aeronave por agentes de la dea por raúl reyes cómplice junto al primer ministro de cabo verde ulice correia silva y el administrador del ministro de relaciones exteriores luis felipe tabárez en complicidad con la dea y con donald trump con la administración de trump asegura que desde el momento de su detención saab ha sido torturado todos los días dijo que permaneció tres días atado que fue golpeado donde lo obligaban a acusar falsamente a nicolás maduro y a su familia de delitos de corrupción entonces lo golpearon y le dieron tanto palo saab ha sido torturado ocasionando pérdida de dientes 26 cortes en los brazos que no se los ha hecho él mismo ha sido sobreviviente de un cáncer de estómago ha perdido 26 kilos de peso corporal y ulice correia silva niega estos hechos sin permitir que sus abogados accedan siquiera a verlo que tal si los abogados no lo ven si está tan encerrado como saben que tiene 26 cortes en los brazos como sabe que perdió dientes como sabe que perdió 26 kilos con que palomas mensajeras y siguió añadiendo saab tiene más de 200 días detenido torturado no se le reconoce su inmunidad parlamentaria violando todas las leyes internacionales desde toda esta campaña es producto de lo que obviamente consiguieron a todo esto a todo esto nos preguntamos porque los gringos no han hecho nada contra el ladrón conspirador y cómplice de la campaña contra nuestra patria rafael ramírez o sea mario silva se perfila contra rafael ramírez el sal del petróleo no ataca obviamente al testaferro del hijo de chávez porque como él se está comiendo de ahí al no le sirve atacar al hijo de chávez y por eso entonces genera este escándalo escándalo que siguió nicolás maduro haciéndole a los diferentes países que integran la sedeado y fue tanta la ladilla y la cansonería que lograron hacer que el tribunal de apelaciones a última hora después de tanto joder le dijeron si vamos así que vamos a darle casa por cárcel a este tipo ya los tienen pero pero con una con una hernia en la oreja de tanto escucharlos ojalá y mientras están buscando la propiedad se haga el mes de febrero porque tan solo faltan no faltan todavía como 10 días 10 15 días para que reabran los lo que corresponde a la parte procesal para que el tribunal le ponga le ponga fecha a la salida aquí hay un 70 30 porque si se lo llevan lo sacan recuerde que ya hay mercenarios y y ellos no están allá para para hacer un reality show estos mercenarios que han sido buscados por maduro y que se encuentran instalados en Cabo Verde y que están ubicados tanto por Estados Unidos como por fuentes de Estados Unidos como por la misma inteligencia de Cabo Verde saben que ellos no están allá haciendo turismo ellos están esperando el momento en que le den casa por cárcel a este personaje para sacarlo por agua, mar, tierra, por donde sea como lo irán a hacer eso va a ser una película de Hollywood eso va a ser una película de 007 una película de de los G.I. Joe que se yo algo así el caso es que van a buscar la libertad ojalá y pudieran llevarlos hasta el día mantenerlo preso hasta el día en que se instale de nuevo la corte de apelaciones para que le pongan fecha porque solamente por ese protocolo de no ponerle fecha de cuando lo van a sacar no lo han podido sacar ojalá ojalá y así como si pudo reunirse para dar una casa por cárcel se reúnan antes de tiempo para ponerle fecha y mientras están esperando que se les dé casa por cárcel pum llegue la noticia Estados Unidos confirma que tiene en su poder al testaferro de Maduro ah y se desbarató el castillo de Naipes bueno mantengámonos unidos creyendo esto fuerza positivismo oración que se yo dale frase del día para ti ser fuerte incluso cuando se tiene todo el derecho de sentirse débil es un deber de un guerrero te lo repito ser fuerte incluso cuando se tiene todo el derecho de sentirse débil es el deber de un guerrero o sea te lo explico fácil un guerrero no se debe darse el lujo de sentirse débil podemos sentirnos débiles podemos cansarnos podemos obstinarnos podemos pero sabe algo no podemos quedarnos allá sumergidos humanamente somos seres humanos nos cansamos nos fatigamos nos sentimos nos apalean nos golpean nos desmoralizan provoca tirar el mundo provoca pero nosotros podemos hacerlo por tiempos pequeños yo como ser humano lo hago por tiempos pequeños me airo me molesto me canso peleo con el personal peleo a veces discuto con mi esposa discuto porque soy una persona soy un ser humano de carne y hueso que me siento débil en algunas ocasiones y que me siento herido que me siento susceptible que me siento débil pero en algún momento son pequeños lapsos donde entonces agarro fuerza donde entonces personas como mi esposa que es una mujer maravillosa en ocasiones me da una pastillita de ubicatex y yo me la tomo y cuando yo me tomo la pastillita de ubicatex entiendo conchales si tenía derecho a sentirme así tenía derecho a molestarme tenía derecho pero vamos a volver a ponernos en cordura vamos a centrarnos porque humanamente tenemos que centrarnos porque yo no puedo tirar todo por la borda porque yo no puedo dejar que esto que este problema se ponga por encima mío al contrario yo debo estar encima del problema así que ya hice mi berrinche ya me molesté ya patalíe ya que pero ahora vamos a agarrar al cuero al toro por los cuernos y vamos a meternos en el ruedo entonces yo no planteo hablar de perfección porque es difícil ser perfecto el único que fue perfecto es Dios y el único que es perfecto es Jesucristo pero no quiere decir que nosotros dentro de nuestro liderazgo no flaqueemos en algún momento y si lo vas a hacer y lo vas a poder hacer ¿por qué? porque eres un ser humano lo que sí te vamos a pedir es que después de que tú flaquees vuelve a la cordura despabila no te quedes sumergido allá no dejes que entre la depresión no dejes que entre la ira no dejes que entre el odio no dejes que entre la amargura si no despabila levanta la frente y diga bueno para adelante para allá dale esta es mi información en este momento este es mi consejo para ti si todavía no te has suscrito al canal de escuela para millonarios 777 te invito a que te suscribas si deseas alcanzar el éxito empresarial el éxito financiero tengo un proyecto de crear mil millonarios este 2021 mil personas que alcancen la libertad financiera no necesariamente millonarios pero mil personas que puedan obtener sus negocios y por ello te pido que te suscribas al canal búscalo allí en youtube no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy comencemos de una vez hoy escuela para millonarios 777 dale suscribirse dale click a la campanita selecciona la opción todas y después busca allí dale donde dice escuela para millonarios dale click y busca en la pestaña que dice listas de reproducción escoge cualquiera de los cursos que está allí o lo que aparecen frases millonarias biografías que se yo escoge uno y comienza a estudiarla lista por lista toma papel y lápiz tómate un cuaderno cómprate un cuaderno agarra un cuaderno viejo y comienza a tomar apuntes estudia cada lección por lo menos tres veces para que la memorices haz caso por favor haz caso de nada sirve que tú agarres un video y lo escuches 20-30 minutos y listo ya no es que esto no es una historia esto no es una fábula esto no es un cuento son clases estudia anota el punto de interés anota la idea principal anota las ideas secundarias anota los objetivos claros y específicos establece todo lo que necesitas y empieza a ordenar y a priorizar para que veas como vamos a llegar lejos dale si te lo tomas en serio yo me lo tomo en serio un abrazo rompecostillas los quiero mucho mil bendiciones gracias